Suena y dice así hoy Y el sabor Y a la cumbia Alame Hernández En mis noches más oscuras Yo sueño una historia de amor De amor y de dolor Que se clama en el interior De mi corazón 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 Yo quisiera estar contigo Yo salito cometí el error Un estúpido error Está matando sin compasión Lo siento mucho amor Mucho amor ¿Qué puedo hacer con esto? Necesito de tu luna Mi amor Que alumbra mi noche oscura Y el estilo de la vida Y el sabor Y el sabor Teendo un sabor Y el sabor Y el sabor Y el sabor Y el sabor De mi corazón Y el sabor De mi corazón Hoy me despido con el alma hecha a pedazos Hoy me despido sin querer decir adiós Vete despacio para no sentir tus pasos Vete en silencio para no escuchar tu voz No te niego que siento miedo Enfrentarme a la vida sin ti Y ahora que te vas, llévate mi vida entera No sé a dónde irás, pero entiendo que tendrás que pasar Y ahora que te vas, recuerda que el amor espera Y aunque no vuelvas más, prometo no olvidarme de ti ¿Cómo olvidarme de ti? Y ahora que te vas, llévate mi vida entera No sé ni a dónde irás, pero entiendo que tendrás que partir Y ahora que te vas, recuerda que el amor espera Y aunque no vuelvas más, prometo no olvidarme de ti ¿Cómo olvidarme de ti? Ahí lo más, el aplauso allá en casita Somos Grupo Casar Muchísimas gracias, muchísimas gracias De verdad, queremos que compartan esta transmisión A toda la gente que está allá en la Unión Americana Queremos enviar un saludo muy especial A la familia Cruz Romero A Sanizado de Oregón A Zaporland, Oregón Toda la gente que está en Nueva York, en California Hermano, a todos los que radican allá Así es hermano, ya para nuestro otro hermano Para Alejandro Para su esposa, para toda su familia Esperemos que nos esté viendo Para nuestra familia de México También por supuesto, para la familia Cruz Hernández